Dillo Zarante No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed en ti que me cuesta respirar Ese era de mi delirio de amor más y más De yo que tú estrellas en nuestra habitación Moja mi llanto, mi corazón Esa de yo que tú estrellas arredeja de mí Y me pregunta ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte a mi dentro y llegado el momento Llegar hasta el fondo de tus sentimientos Y saber si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en tus brazos mis besos te escondes Recuerdas las noches de amor que te di Y tengo tanta sed en ti que me cuesta respirar Que será de mi delirio de amor más y más Si acaso al estar junto a él le dijera mi delirio de amor más y más Si acaso al estar junto a él le dijera mi amor más y más Que será de mi delirio de amor más y más Yuyo Sarante Exclusivo a la esquina digital.net Tengo tanta sed en ti Que será de mi delirio de amor más y más Está lloviendo estrellas de nuestra habitación Mójate y llanto, corazón Está lloviendo estrellas arrededor de mí Y me pregunta, ¿qué fue?